Soy madridista como el que más, pero este equipo está desinflado, falta demasiada actitud y sobra demasiada tontería. Me sorprende Pedrerol hablando de fracaso, o ganas la Champions, o fracaso demasiado exigente. No la Champions, ni la Liga, ni la Copa. Fracaso es eso, ¿no? Gracias a la audiencia del Chiriquito, ayer récord absoluto, 9,1% en EOX con 540.000 espectadores. Y en Cataluña, disfrutaron con la derrota en Madrid, un 13,8 en Cataluña. Hasta mañana. ¡Suscríbete!